He visto gente quejándose sobre la última sesión de Bizarrap con Duki, la más esperada de todas y muchos han hecho críticas similares a la de Paulo Londra cuando salió la de él y quiero dejar algo en claro, esto en cierta forma de manera indirecta pero es culpa de Villano Antillano y de Quevedo ambos hicieron una canción tremendamente comercial, discotequera y con puntos pegajosos para TikTok entonces se llenó de milipili de gente de TikTok que le gusta bailar pensando que Bizarrap básicamente es lo que hace productos tremendamente pop comerciales para bailar en discotecas y en TikTok y lamentablemente quedaron con esa impresión cuando realmente Bizarrap lo que hace es invitar diferentes artistas y que cada uno haga lo que le sale del corazón, de los cojones, lo que quieran hacer y en este caso Duki y Paulo Londra hablaron de su historia, específicamente Duki lo hizo de una manera magistral y desde el rap, el freestyle, como a él le gusta hacer, creo que es maravilloso y refleja totalmente sentir de todos quienes seguimos a Duki desde el principio es un regalo para sus seguidores, pero también es un agradecimiento para ellos y no olvidarse de sus propias raíces, no olvidarse de dónde vienen creo que es la mejor sesión de Bizarrap por lejos pero lamentablemente estos niños que bailan en TikTok y estas chicas que bailan en TikTok no lo van a entender nunca y por eso los reclamo ellos quieren una canción de discoteca y donde el estribillo lo puedan usar en un par de segundos para bailar mostrando lo más posible y ser tendencia pero bueno, para mí es uno de los mejores temas quiero saber su opinión, que la pongan acá abajo en los comentarios qué les pareció la sesión de Duki y Bizarrap nos vemos